Ana María Gutiérrez, asesora PYME, afirma que la población debe de considerar decisiones y una decisión implica perder o ganar dinero, por lo que recomienda cinco puntos específicos para ponerlos en práctica en este 2021. El primero es el autoconocimiento, el autoconocimiento de qué es lo que vas a hacer, para qué lo vas a hacer, cuánto vale hacerlo, cuándo lo vas a hacer, cómo te vas a programar, todas esas preguntas que nosotros necesitamos saber, conocer nuestros recursos con que contamos, nuestros comportamientos de compra, de gasto. Es muy importante porque a veces nosotros compramos compulsivamente por satisfacernos o bien simplemente compramos porque salió el gasto y pues estaba bonito y lo quisimos comprar. Entonces es muy importante llegar a ese punto de conocimiento. El segundo es la autoconciencia, ¿ok? Nosotros podemos saber que la situación económica está bastante especial, bastante crítica, pero que estamos conscientes de que todos nuestros actos y todas nuestras acciones están relacionadas a tener esa conciencia, a saber tomar una decisión consciente, porque a veces decimos, no, eso no importa, lo vemos después y ese después no existe, es una pérdida de dinero o dejar de percibirlo. Entonces es importante saber y tener conciencia sobre todo en esas decisiones. El tercer punto es tomar acción, porque podemos tener una idea, pero sin propósito esta idea se la lleva el viento, sin acción esta idea se la lleva el viento. Entonces nosotros necesitamos tomar acción sobre cada una de las actividades, sobre cada uno de nuestros propósitos, buscar una meta definida, qué es lo que queremos hacer para nosotros, cómo nos visualizamos al final de diciembre del 2021. Y el quinto es el seguimiento. Gutiérrez agrega que hay que visualizar cuándo está claro en sus recursos. Mientras vos no estés claro de todos tus recursos, de algo que vos tengas, de algo que vos sepas, que puedas generar ingresos, no vas a poder decir, bueno, voy a hacer un ejemplo. Muchas personas cuando sienten que tienen dinero empiezan a hacer comiderías, pero no saben nada de cocina. Entonces dependen de otra persona y eso les encarece la producción, todos los procesos. Entonces es importante empezar de adentro, saber qué es lo que vos podés saber y conocer y en base a eso materializar en efectivo. Noticias 12, Darlene Tellez.